Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Darksiders 2, un día más, continuando, donde lo dejamos. En el anterior episodio fuimos a la ciudad de Los Ángeles y ahí hicimos un poco de la brinta de las almas. Y ahora donde estoy, voy a empezar, si puedo, cada misión, o sea, cada episodio, haciendo un poco de una misión secundaria. Y ahora vamos a matar a Beizir, uno de los bosses de la misión. Estamos en el país de la fragua y es uno de los bosses de los que te decía el tío de la fragua, Beizir. Anda, mira, qué grande. Y yo he estado como dando vueltas por esta mazmorra, no tenía ni idea de dónde. ¿Qué se es? No tenía ni idea de dónde era y al final lo he tenido que mirar en YouTube, no tenía ni idea de dónde era, no hay nada aquí. Vale. Oye, si esta misión al final es más larga, no lo grabo, eh. Vale. Vale. Un momento. Guay. Vale, si supongo que será solo el boss, pero... Uf, como lo gato. Vale, no le quito. No puedo ir por ahí. No puedo ir a ningún lado, eh. ¿Me recuerda? Es un murciélago gigante, es como el... ¿Han reciclado el diseño de la reina murciélago? Parece que sí, eh. Hola. Ve, ve, Beizir. Ja, y te tira. Lo peor es que te tira. Como la mato. Eh, ahí hay algo. Vamos para allá. Hemos venido por ahí. Vamos para... Habrá que hacer algo aquí. Es que no sé lo que es. Vale. Por ahí para subir. Una palanca. A ver, la palanca. Sí, parece que sí que hay mazmorra. No es solo el boss, sí que hay mazmorra. Bueno. En fin, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Desde luego... Será por la... Definitive Edition, pero que juego más completito, macho. Súper completito. Hay otro cristal de esos que no puedo romper. Por algún motivo. Hay que meter una bola. Eh, tiene que haber una bola aquí abajo o algo, ¿no? Ah, mira. Ah, vale. Ahí es. Eh, pero claro. ¿Cómo llego yo a...? Ah, vale. Directamente, jope. Y yo liándome, ¿sabes? Ahora. Ah, hay que hacer la dualidad. Parece, ¿no? Eh, pues, ¿qué es eso? Si tú esto lo intentas hacer antes de... Antes de tiempo, ¿no? Y llegas aquí, ¿no? No puedes hacerlo. En fin. ¡Uy! ¿En serio? ¿Se te anula? ¡Qué asco! Les voy a intentar... Ay, no debo asaltar. Salto automáticamente. Soy un poco tonto yo. Hola, ¿qué pasa? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Qué se decidieron? Vale. Vale. Ahí está. Ah, la puse a hacer por... Ah, no le falta la dualidad. ¿Por qué se...? ¿Por qué se ha quitado? No, no entiendo. ¿La animación ha anulado la dualidad? No, no sé. No hace falta, porque ahora... Ahora cruza. Vale. Como que la ha anulado. Es muy raro esto. Ok. Vale. Y si ahora te pongo aquí... Y hago así... ¿Esto sirve o no sirve? No, no sirve, porque no es aquí. Esto es para hacer así. Pero no puedo, porque eso no sé lo que es y jamás lo podré hacer. Vale. Entonces es por aquí. Madre mía la mazmorra. Tendría que hacer esto fuera de cámara ya. O sea, pasar de grabar tanto rollo. Pero yo qué sé. Que había un... Un algo, ¿no? Mira, ahí está. Esto se bajará. Vale, se baja hasta aquí. Vale, vale, vale. Ya lo entiendo. Hay que empujarla. Hay que hacer que la bola vaya de ahí a ahí. Madre mía. ¿En serio todo esto es necesario? Para matar a un boss. Really? It is. ¿Ahora? A ver, sí. Vale. Por suerte me he acordado de qué botón era para empujarlo. Si no hubiera estado otros 20 minutos. Madre mía, qué tonto. Eso yo pensaba que era simplemente... Venga, va. Matamos a Tiamat y se... Le llamó Tiamat. Se llamaba Bertheid o algo así. Matamos al... Al murciélago y se acabó. Pero no. Hay que hacer una mazmorra. Dios, pues confío que no sea muy larga. Porque sí, ¿no? Eh, un momento. Pero, ¿qué leches? Si aquí es donde... Si esta es la mazmorra... ¿Dónde estaba? Esto no es para matar al bicho. Esto es para venir... ¡Qué leches! Entonces, ¿cómo mató al bicho? O sea, que para matar al bicho no es por aquí. Es... 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 Es realmente es por ahí. O por ahí. Que he visto... No, es por ahí. He visto ahí un... He visto ahí un camino. ¿Pero cómo llego ahí? No puedo llegar ahí, ¿eh? Ahí no... Ahí no puedo llegar. Me puede matar al bicho si que es por aquí. A lo mejor tengo que usar eso. No tengo la habilidad para hacerlo. No parece que pueda hacer nada, ¿eh? Ahí es que me va a pegar. No parece que pueda hacer mucho. Hola. Hola. Correo. Correo, pero tío. Ope. What? Y no te puedes caer. What? Y no te puedes caer. ¿Qué? ¿En serio? A ver. Un momento. ¿Qué se intentó agarrarme o algo? No, espera. Agarrarme. ¿Me ha agarrado o no? Eh, ahí me sale como para hacer algo. Uy, le estoy quitando, ¿eh? Me estoy quitando. Ay, no. No, 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 no me tires. Que se te regenera la vida. Si la tiro, se regenera, tío. ¿En serio? Si la tiro, se regenera. O sea, si me tira, se regenera. Voy a usar la forma demoníaca. Ah, cuando tiro al fuego, me puedo quedar aquí. Vale. Ah, no, no, no se regenera, eh. Oh, vale. Soy idiota. No tendrá que haberme tirado. Oye, encima me como de golpe, ¿sabes? Vale, el lado voy a matar, eh. Ya está, ya está. No es difícil, simplemente es absurdo que te caes todo el rato. Pero bueno. Se puede, se puede. Si no se regenera, se puede. Es el, es el... Es el que funciona algo, eh, tal cual. Así puedo. No, es que me quito. Pero, tío, ¿cómo hago para bajarme? Se lo he quitado. No. Espera. Ya. No. Un momento. ¿Cómo se hacía, tío? ¿Cómo, cómo, cómo? No acuerdo cómo hacía esto. Ahora, ya está. No me puedo bajar aquí. No sé cómo. Ah, si te voy a ir a por ti directamente. Fuck you. Me tira, me tira, me tira, me tira. No me tires. No me tires. Me costó más con guerra. Oh, zapas de Vethyr. Encontrar en las propias entrañas de la bestia, estas hojas de guadalina han estado pudriéndose durante un milenio dentro de Vethyr. Las hojas encantadas se fundían con sus propios atributos y que eran un arma de su estatus legendario. No se sabe quién fue su anterior dueño, pero el trabajo artesanal que lleva la hoja no tiene parangón. Y pedirte una precisión y una brutalidad extrema se consumen la carne hasta el hueso. Vamos a verlas, ¿no? Pues son peores. Muchísimo, además. Son súper horribles. Son súper malísimas. No valen para cagar. Es que este bicho es del país de la fragua, ¿eh? O sea, él ha matado hace mucho. Ah, lo que tú digas. Vale. Ok. Digamos que no, pero vale. ¿Ya? Gracias. Ok. Pues esto, esto, esto es otra cosa entonces, ¿eh? No sé lo que es, pero ya lo veremos. Vale, nada, vamos directamente a... Vamos directamente a... ¿Hacemos otra misión de caza? Ya que estamos. Hay que ir a ver a Zayn. Tiene que haber otro encuentro y mata a Goregu. Vale. A ver. Mostrar para seguimiento. Y tiene que estar por algún lado. Aquí. Ok. Vamos a hacer otro. Bueno, si no, otro episodio perdido. Fuera de la historia. No avanzo. Voy a hacer 80 episodios. El problema es encontrarle. Pero aquí dentro puede o no encontrarle. O sea, se me puede pasar. Tiene que ser una... Es una... Sí, una zona. Una mazmorra. Down, algo que tenga que haber ahí. ¿Puede ser que iba al revés? No, es que es en el... Es en el peñasco, ¿no? El peñasco lloro. Vale, fíjese algo de esto. Es Bullgrim. Interesa. Vale, pues era algo de esto. Cuando vine aquí no tenía desde luego el... La bola mágica. O sea que ahora ya... Debería poder hacer esto. ¿Por aquí? No, no tiene forma. ¿Por aquí quizás? Por aquí quizás. Un poco más pegado. Parece que por aquí puedo subir, ¿no? No, no puedo. Es algo relacionado con esa... Con esa bola. Pues yo creo que cuando llegué aquí no tenía el poder de... Vamos, no me suena. Ah, es por aquí. Ya, sí. ¿Así vas a conclusión tú solo o... Un poco mal rollo. ¿En serio no había venido aquí? Aquí podría, ¿eh? Haber venido. De momento no he hecho nada... Ahí. Hombre, pues sí que me dejó cosas, ¿sabes? ¡Hey! ¡Hola! Está aquí, ¿sabes? Está aquí, ¿sabes? Son tan débiles. Pues nada, pues nada. Una mazmorra. Que me salte. Nivel 4, ¿sabes? Ni siquiera escala esta mazmorra. La de Tiamat escalaba. Los bichos estaban... Los bichos eran un poco más fuertes. Esta ni siquiera escala. ¿A qué debería haber venido entonces antes? Lo cual me hace pensar que quizás no sea por aquí. Siempre hay algo bajo el agua. Ah, no hay nada. Sospecha. Speedwagonzama. Podríamos hacerlo. A lo fácil, con la dualidad. O como debe ser. Es así. Pero con la dualidad no sé si funciona. Vale, sí que funciona. Lo hacemos aquí. Parte alma. Yo la llamo dualidad. Vale, y ahora anulamos. Ajá. Que un genio. Esto no sé lo que es, pero me escaman. Porque ya verás como habrá que usarlo. Será algo. Uy. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo subo? Momento Ah, vale No No, no, no Eh, sí, o sea, es por aquí Es que se ve la marca de la mano y todo La llave Arigatokosai Masta Llave del esqueleto Hemos vuelto Y toda esta construcción no sirve de nada, obviamente, no tiene ningún tipo de uso Espero que esté aquí el pavo este Hola ¿Eres tú? No Bueno, no era él Eran mierdas Me cago en la leche Y que no será aquí Así No sé Dios, la fuerza tiene que ser aquí, eh Que no me cuenten historias O sea, tiene que ser aquí Morreo ¿Aquí abajo? Uh, uh Aquí abajo Sigo mi instinto Yo creo que es aquí Hasta ahora no hemos hecho nada que no pueda hacer Sin, vale, es aquí Sin poderes O sea, que en realidad hasta aquí puedes llegar sin nada Es aquí, seguro Vaya Apenas pareces una boss fight ¿Qué es eso? Vale Eres un golem de troncos O sea El árbol pone A ver, ¿cómo eres de fuerte? Uy, ¿qué pasa? Me ha cogido Vale, es muy débil Puda, 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 puda Uy Qué asco de ataque No, no me cojas Ay, me ha cogido Martillo de Gorewood Este martillo fue parte de Gorewood Una poderosa Por decirle, criatura El martillo está hecho del corazón de Gorewood Y otro que va a soportar una parte De la legendaria fuerza de su creador Un solo volver martillo de Gorewood Puede destrozar a los enemigos Como si fueran cenizas al viento Mira, hasta luego, colega Ala, otra más Nos queda uno Y aún nos queda un poco para Cumplir el cupo del episodio Así que vamos a Hacer el que nos queda Aquí está el martillo No lo vamos a usar nunca Había unas Unas zarpas de estas Que eran mejores, ¿no? Una aguja, ¿no? Esto, los guanteletes Descarcha No roba Pero es que no roba ira Bueno, es 5% Rayo de Lich ¿Cuál es la habilidad? Es que no No me dice tampoco Lo del rayo de Lich Es que no sé lo que es Lo pone ahí Es que esto estaba mejor Me va a poner, ¿sabes? Y luego ya no hay ninguna Que sea mejor Vale Vamos a A ver, un momento No La que quiero es Esta Aquí No, ya está hecha, ¿no? O aquí Aquí no es la que he hecho No, yo he hecho la de Beisir A la Gorewood Y ahora falta aquí Luego el de rey derrocado No No puedo Porque es muy fuerte ¿Vale? Entonces vamos al mapa Y está aquí ¿En serio? Ah, no Esto se vuelve con Zane Pero a Kirna ya la maté Entonces Uy, es que no se ha marcado Ah, ya la maté Entonces Pues vamos a volver con Zane, ¿no? Ya la maté No me suena para nada A Kirna A quien le eches es a Kirna Te juro que no tengo ni idea De quien le eches es a Kirna Pero bueno Si dice que ya la ha matado Ya la ha matado Te voy a discutir yo Estaba a escondidete, ¿eh? No parece que fuera a ver por aquí Está como tan oscuro Ah, pero no Bueno, no había nada más Aunque por ahí sí Hay una página por ahí Del libro de los muertos, ¿eh? Que la he pillado Pero No sé cómo llegar ahí No, es que no llego ¿Y por aquí? Ah, va, amiga Ahora sí No O sea, sí, no Sí, no Ah, sí me gusta ¿Qué voy a ir pillando? Mira, tengo nueve ya, ¿eh? Cero bromas Estamos en ello La vamos a conseguir Y luego me queda eso No llego Ah, sí No, no he llegado Ah Bueno, da igual No puedo ir ya Sí ¿Cuándo me he matado yo? ¿Equina? Sea lo que sea No me suena Bueno, belgeceir me lo dirá Hola Tío, límpiate la sangre, colega Bacyr no volverá a molestarte Una era de sangre y violencia ha terminado Pero aún tienes que demostrar más Bacyr no hizo nada Sobreviviendo a esta prueba Has demostrado tu poder Y que tus heridas van más allá de la carne Gorgut ya está bajo tierra Entonces hemos perdido un gran ave Ah, qué pena Y ahora ¿A quién vas a matar? ¿A quién no volverá a molestarte? ¿Cómo me hubiera gustado estar allí? ¿Y yo? Porque no me acuerdo Pocos atraviesan la oscuridad Y salen indebidos ¿Qué me has dado? ¿No has dado algo, no? ¿No me ha dado nada? Ah, vale Leche Ojo, pero hay 600 experiencias Ah, mierdazo Bueno, estoy haciendo para cada uno Eh, podría haber sido peor ¿Nada más? Pues nada Vamos a ver si hay alguna otra misión por aquí Objetos perdidos no voy a hacerla Eh, sí Está la piedra perdida Este es el otro custodio O sea, el hermano del custodio Eh, ajá Ah, mmm Esto es un lugar muy raro Ah, ya sé dónde es Aquí hemos venido un montón de veces ya Si esta es la zona esta Que hay una cosa Que no sé cómo conseguir Sí, vale Es por aquí Uy, que viene Sí, que hay aquí una cosa Que no sé cómo llegar No veo forma de llegar Hay una bola de fuego y tal Pero es que no tengo ni idea cómo llegar Así que de paso Bájate el caballo Vale, ah, pues es para allá Vale Vamos bajo el agua por si hay algo Vamos a ir más rápido Anda Yo nunca me imagino que por aquí habría algo Sí, hasta mazmorra y todo Madre mía, me dejó de mil cosas Mira, el bulgrim Hay un bulgrim Que haya pesado Uy, si no hay nada Ah, ahí estás Ah, ahí estás Pa' arriba Cofre Bien Buf, bulgrim No me interesas Ah, vale Quería Comprar que no era un bug O sea que Es un bug Pero no Pero que en realidad no era nada Es que no tengo nada para ti Todavía Me he quedado una página Ah, necesito una bola de fuego Que no tengo Y ahí arriba no he visto Ya, ya No sé Que te calles Pesado Voy a buscar al custodio Tiene que pegarle No se descarta Ah, estás aquí Jope Cucha Es verdad Dios viene a la llave del custodio Cucha Vaya Qué voz más recurrente en este juego Un carnal en el país de las laguas No pareces ni un ángel ni un demonio La última vez que desperté ellos Eran los hijos de la creación Pero tu especie No la conozco Défilo ¿Cuánto tiempo llevas durmiendo? No sé ¿Cuánto? No sé Aquí el tiempo No lo sé Pero ahora ha habido la mitad de lo que veía Cuando los constructos duermen La piedra camina Quizá descubras mi yo imprevisible Y me lo devuelvas ¿Cómo lo hago? Toma esto Fragmento de corazón de Oran Oran, un custodio permiado Te ha dado su corazón Con el de Ribi Las partes de su cuerpo Que pueden estar entero Un trozo mío Para despertar Para la vieja piedra Y recordarle que está viva ¿Cómo debo llamarte? Oran ¿Pues si te lo ha dicho? O carnal Me llamaban Oran Ahora que soy de piedra No tengo nombre ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Esta misión es de encontrar cosas Más cosas Más cosas ¿Dónde están? No me sale No No puedo marcarla Pues no va a ocurrir Vale Árbitro de las almas Misterio El pergamino Eso no pudo aún Y el de rey derrocado Vamos a hacer rey derrocado No puedo hacer más De momento No voy a buscar Las piedras del custodio Madre mía Que pereza Bueno Yo que sé Lo miraré en YouTube ¿Dónde están Las piedras del custodio? Y ya está Y ahí andará Vamos a buscar Vamos a ver al rey derrocado Porque la otra vez Que me pego Entra el medio Una de palizas Me dio una paliza Bastante Bastante fuerte Pero ahora No sé Quizá le consiga hacer algo A lo mejor Ahora le puedo hacer pupita Esa era la muerte de la vida Era la muerte de la muerte ¿Verdad? Vamos a intentarlo ¿Dónde estabas? Uy, ¿dónde estabas? Aquí Vamos a intentarlo No, en serio Me dio una paliza, tío Porque no le quitaban Nada de vida Sí, porque aún Aún no le podré matar Aún es muy poderoso No sé Tengo las cinco, ¿eh? O sea, cinco pociones de vida Y cinco de maná Y tengo cargado el esqueleto O sea que no sé Debería poder Conseguir algo Era para abajo Para arriba No me acuerdo Sí, era para abajo Al menos aquí Ah, y más para abajo Está la cosa que te da Bull Green Cuando consiga una página más Me queda una página más La voy a conseguir Sí o sí Porque al menos en el cielo Habrá alguna página ¿Aquí? Es que no sé si es por aquí No, abajo seguro que no No parece que sea por aquí Entonces Ah, sí Au No sé si tú lo dices Ay, así me gusta Uy, pero... Ah, vale Si es un perro Si es un perro me come Siempre odiado esa expresión Y siempre odiado que me la digan No sé Otra expresión me da igual Pero eso de cuando no ves algo Que no ves algo Que lo tienes delante y no lo ves Porque eso puede pasar Es muy normal Uy, si es un perro te come Te mato Te mato Te mato Te mato Me dice mi profesor de... Ah, aquí abajo una llave Mi profesor de... De orgánica Te mato Te mato Te va a matar Te va a matar Te va a matar Te mato Te mato Te mato Cuando decimos una burrada Él dice eso Él dice te mato Te mato Te mato Te mato Te mato Madre mía Eh, un amo, eh El profesor de orgánica Un bonachón El examen lo pone en su justa medida Es justo Corrigiendo Luego es bueno Si vas a la revisión Es bueno contigo O sea, perdona cosas y tal Y te dice que venga va Si me lo haces y tal La pruebo y tal Aquí le pones las pilas Me tengo que poner las pilas ya Con el siguiente parcial Una cosa del laberinto Vaya Las tengo todas copiadas Uy, que rabia me da esto Que tenga que volver a repetir la mazmorra Es aquí creo ya No me interesáis O sea, ese es el bicho Que era invisible Que miedo me daba eso No, es que No es por ahí Es por No lo sé Ah, vale Era aquí No, me da tanto miedo Ese bicho, tío Que no sé lo que es Eh, un momento Uh, uh, uh Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Espera, espera, espera Espera Hoy va Me acaba de dar un lagazo En la cabeza ¿Cuál era la de Contra exangües? Esto es un exangüe ¿Puede ser? ¡Míralo! Es un exangüe Son estas cosas Son estas cosas Ahora puedo matarlo Cuando vine aquí No tenía Vale Así que son así Ostras Me ha rayado la cabeza ¡Ole! Más, 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 más Tres exangües Hay tres exangües ¡Ole! ¡Qué guay! Y yo solito, ¿eh? ¿Cuál me pongo? ¿El de mago? ¿O el de brujo? ¿Qué me hace? ¿Qué es mejor? Crítico Experiencia Ira Este da un poco de vida Este es el macabro ¿Quieres ser este mismo? Hace un poco de igual, ¿sabes? Oye, pues qué guay Encontra un exangüe Realmente, si te haces las secundarias El mayor problema Es encontrar la fe Desde luego El mayor problema Es encontrar la fe Vale, a ver si No me mata mucho este tío Me va a matar No, no se mueve O sea, me dio una paliza Esa es la última vez que pegue contra este tío No le quito nada ¿Y eso? Creo que no le quito nada Madre mía O sea Es que no le quito nada No le quito nada Literalmente Nada Si juego súper Súper apartado O sea, tengo que esperar A que falle su ataque Ese Y entonces le pego Pero madre mía, macho Au 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 No le quito nada Si te pilla ahí Si te pilla Me han ido muy buenas O sea No te pilla con ese ataque Ya está El resto es solo Aguantar ¿Qué ha hecho? Me he pegado Uh, no Me he pegado Me aparto Vale, vale, vale Puedo hacerlo, eh What? What? Madre mía No vas a tocarme remolido, eh No, tío En serio O sea La teoría es fácil Que no te de ese ataque Ni ese Madre mía La teoría es fácil Que no te de ese ataque Pero la práctica, tío O sea Hay que estar Lo más lejos De él que pueda Vale ¿Sabes que me da también Mucho miedo Convertirme Convertirme En calavera Porque entonces Me va a tener A su venced ¿En serio? Ala Que falso El rango Joder, esa cosa se lo saca el orto Cuidado si los cuervos Hacen daño de hielo Me alejo, me alejo Me alejo, me alejo Me alejo, me alejo Vale, vámonos, vámonos Vale, levanta su maza Hace el ataque ese No me puede dar No me puede dar Vale, ahora ataque de hielo Ahora Vale, aparta, aparta, aparta Bueno, su patrón es Bastante básico, eh Ahora el giro Nada, guardar las distancias Nada más Vale, vale, vale No va mal, eh No va mal No Vale, te voy a tranquilizar, eh Puedo, 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 puedo No, 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 no No Estaba muy cerca No podía esquivar eso Estaba demasiado cerca ¿He perdido las pociones? Si he perdido las pociones Eso es un asco, eh No, no las he perdido Vale, lo mato, lo mato, lo mato Ya está, ya está, ya está Está muerto, eh Vaya que si está muerto Hombre, no Te voy a rentar el culo, chavales Madre mía, ven Ven si los tienes Ya empiezan a pegarle Ahí, 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 ahí Pero, tío Pero qué falso es O sea, es que tiene un rango, tío Ese ataque Pero, tío No Es que no Es que no Ese ataque Lo voy a matar Vaya que si lo voy a matar Le he dejado un toque de vida Ahora no voy a fallar Más veces Es que, pero Buah Ese ataque Ese ataque, tío Tiene un rango Absurdo Ya le empiezan a pegar No hacen nada Pero ya le empiezan a pegar Pero, tío Pero, tío Desde el gol Combate se basa en ese ataque A menos lo que a él respecta Se basa en ese ataque El resto Vale, si saltas un poco Esquivas completamente Es que es el suelo El suelo es lo que Nada, nada, nada Está eso, eh Poco a poco Ahí estamos Uy El resto de ataque No vale nada Pero ese Vámonos Me pega Uy, no me ha dado Ahí estamos Vámonos Vámonos Vale, tengo todas las porciones Al máximo, eh Vale Ahora su giro Vale Ahora su ataque No, pero vale No, me quito Oh, no me he quitado Giro Y ahora nos vamos Es que no lo ha hecho Ahora lo va a hacer Ahora Pero, tío Nada Es que si me das Si me das ataque Estoy perdido Pero no sé realmente Cómo esquivarlo Hola No, es que me he encerrado Uy, ahora Bueno, si encima ni le das Tiro Tiro Toma Toma, toma Toma, bichos No sé qué decirte Pero bueno Voy a morir, eh Ahora lo he hecho mucho peor No sé La teoría es buena Pero es que si ataque Tío Este me da igual No, tío Pero es que aquí no me debería haber dado Le he dado esquivar y asaltar Si me da, me mata Ahora, el giro me va Este giro me da, eh Bueno Me va a costar un par de intentos Pero me lo voy a pasar Vaya, a ver si me lo voy a pasar Yo me lo saco Vale, ahora No Sal, 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 sal Sal de ahí, sal de ahí No, no El giro no, el giro no El giro no, el giro no Sal, 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 sal No Falso de mierda Me lo paso Me lo paso y grabo cuando me lo haya pasado Vale Pues Está un to... Me he hecho casi un perfect Pues me ha dado alguna vez Pero me recubre un poco de vida Me he hecho casi un perfect Y esto ya casi me ha dado vida O sea que Es la cuestión de intentarlo Nada, el patrón Es que es muy fácil Es que es El patrón es muy fácil La cosa es Ese ataque Nada, pues tienes que esquivarlo hacia atrás Ni hacia él, ni hacia los lados Hacia atrás Va hacia atrás Y aunque le pegas un poco menos Luego Porque no estás cerca O sea Así Ya está Y está nada Está ya dado eso Giro No me da tampoco Porque el giro Tiene un rango súper raro Ahora hacia atrás Y ya está O sea, ahí Ya está ahí un toque Eso vamos a matarme ya A ver si ahora me voy a morir Por idiota Ahora ya está Fuera Ah, ya está Cetro el rey de rocado Argul el rey de rocado Forjó esta maza en la batalla Con sus más odiados enemigos El cetro contiene la esencia De la heli de la ira de Argul Y congeló la sangre De sus víctimas Con cada golpe Hasta luego rey de rocado No, ya, pues no me diste quebradores de cabeza Y ahora Dame más de unos cuantos Tengo la vida a tope Ha estado bien Ha estado bien el combate Era un patrón Bastante sencillo Quita un porrazo de vida Pero una vez lo pillas Ya está Vale, pues lo vamos a dejar aquí En este episodio Venga, pues En el siguiente ya seguimos con la historia Y ya, yo creo que ya está Historia a tope Porque ya macho Ana Un saludo y hasta la próxima Adiós